El ex-ministro interior y el primer gobierno constitucional timor-leste, en la entrevista con el jornalista Antonio Veladas y de Portugal, en la entrevista de Rosario Lubato, se les concorda. El tipo de lenguaje se usa y se critica, más que la de ella. El primer militante es un activista, Fred Lin, en el barrio de la maja de San Juan. La política hoy en loroné y el timor-leste necesita esfuerzo para el pueblo de la paz y la estabilidad de la gobernación. El militante, Fred Lin, en el barrio de la oposición, tiene que participar en el proceso de la gobernación de la lideranza hoy en loroné y la capacidad de hacer la negociación con el consenso del cuadro de la fuerza política del timor. Rosario reconece cada día el proceso de construcción del Estado. San Juan Guzmau falla y el sector balo, hanesanmos y tabaracmos falla. La hija y me ida, ni bebeleces justa sala. También el proceso de construcción del Estado. El derecho democrático, Naruk Homakaz, ni bebe ita belezala, mas bebe ita mosten que recuenece avances baracos. Con la belleza un derecho, Fred Linian. Rosario Lubato Hateten, ni la suficiente holista única, hanesan dictadura justa partido único. Tempo hanesané, Liwona, y tala belezalía democracia, mas bebe práctica totalmente o en celu. Rosario Lubato, único, sobrevivente y a familia Ida Tomac, debe mate durante la lucha por la libertad nacional.